¿Y cómo está la boquita? ¡Sarraza! ¿Y hacemos ruidos? ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Callarnos! ¿Cómo se llama? ¡Movernos! ¡La pifosa del... ¡Pan! ¡Panto! 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 ¡Panto mima! ¡Panto mima! ¡Mima! Ok. ¿Oídos? Póngase su atentoscopio en el oído. Y el atentoscopio en los ojos. Ok. ¡Aquí vamos! En sus marcas. Y dice la historia. Todo esto es solo mío. Entonces, el señor Ruperto era un gigante. A Ana, de ruidos, que vino unos pajaritos y le dijo, Ruperto, ¿puedes compartir tus plantas conmigo? Y él dijo, ¿Y las plantas? Luego vino una abeja. Y le dijo, Ruperto, ¿puedes compartir tus flores conmigo? Y él dijo, ¿y las flores? Vino una ardía. Y le dijo, Ruperto, ¿compartes tu almendro conmigo? Y él dijo, ¿y el árbol de almendras? Vino una rana. Compartes tu agua conmigo. Y él dijo, ¿y el agua? Luego vino un viento fuerte. y movió todo y le dijo Ruperto pide perdón y él fue donde la ardía y le fue a pedir perdón y él va a compartir ahora su árbol de almendra y el árbol de almendra luego vino la abeja y le pidió perdón y compartió sus flores y las flores luego vino el pájaro y le pidió perdón y sus plantas y vino la rana y le pidió perdón y el agua luego vino la primavera y Ruperto estaba muy feliz y Ruperto se fue a su casa muy tranquila ahora decimos gracias